Sin preguntarle por el tema presidencial, oiga, ¿quieres ser presidente? Vicky, nosotros estamos juntando un grupo de dirigentes regionales. Queremos hacer una selección Colombia de los mejores dirigentes regionales. Y de ese grupo vamos a sacar un candidato. Hasta hoy tenemos exgobernadores, exalcaldes de capitales, etc. Y hasta hoy hay tres personas que hemos manifestado el interés de ser candidatos de las regiones, de las autonomías territoriales, que son Dilian Francisca Toro, que es el doctor Alechari y Luis Pérez. Esto, mucha gente me ha preguntado si es de centro o de izquierda o de derecha. Yo creo que es una forma anticuada de ver la política de Colombia hoy, eso de centro, de derecha o de izquierda. Yo creo que hoy el mundo se está moviendo hacia las autonomías regionales. Ese es como los movimientos ciudadanos que hay en el mundo. Y esos movimientos de autonomía regionales que cambian completamente el país, que llevan soluciones diferentes, eso logran unir gente de todos los tipos de pensamiento. Porque es que si seguimos con el país como va, el único futuro que tiene Colombia es 100 años más de pobreza y 100 años más de violencia. Si no buscamos unos caminos distintos a los caminos de centro, de izquierda y derecha, esto no va a cambiar. Y yo trataré de trabajar intensamente para que haya un movimiento regional fuerte, que inclusive pueda ganar en la primera vuelta. El 20 de abril nos volveremos a reunir en Buenaventura, que es una ciudad que prácticamente está abandonada por el país y donde los problemas se están volviendo insolubles. No veo yo que nadie esté dando una solución importante. Nosotros vamos a hacer unos planteamientos nuevos y distintos sobre cómo arreglar el problema de Buenaventura. Pero tienen algunas fisuras entre ustedes, si se lo pregunto, por esa reunión que fue convocada por Char y que Federico Gutiérrez no asistió y pues eso llevó a muchos comentarios. ¿Qué opinión le merece eso? A ver, yo creo que ustedes están interpretando mal esta situación. Nosotros hemos tenido aproximadamente unas cinco reuniones. La última reunión fue en la casa de Char, pero Char había venido a mi casa aquí en Medellín, donde estoy en ese momento. Char había ido a la casa del exgobernador Tumec también y así habíamos hecho varias reuniones. El doctor Federico, digamos que no ha ingresado nunca al proceso. Y hasta hoy no ha ingresado, a pesar de que le hemos invitado. Es muy probable que el doctor Federico no esté en este movimiento de autonomía regionales, sino, por ejemplo, que él se quiera quedar en el Centro Democrático. Es lo que yo he escuchado en algunas personas. Entonces, si él viene es muy bienvenido, es amigo, lo queremos, es un buen hombre importante. Pero la política también es de compromisos y de gustos. O sea que yo no veo que haya ninguna fisura, sino que el doctor Federico todavía no ha ingresado, nunca ha estado en el grupo. Pero si él quiere venir es muy bienvenido y lo recibiremos con los brazos abiertos.